Licenciado, me escucha ya, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Javier, qué gusto saludarles. Bueno, en primer lugar, la nota, estoy recordando la nota principal de la portada hoy del diario Reforma, de una declaración suya en el sentido de que este Congreso al que convocó a Lito es ilegítimo e ilegal, pero seguramente, como ha trascendido también, los opositores, ¿sí?, a Lito y a este Congreso, entre ellos ustedes, van a presentar un recurso ante el Tribunal Electoral. La pregunta primera es, ¿ya lo presentaron? ¿Están elaborando el documento? ¿Cuándo lo presentan? El día de hoy, no más para el contexto, aun cuando estoy seguro que todos tus amables radioescuchas están completamente enterados y empapados de lo que está sucediendo, hay un debate interno alrededor sobre la conveniencia o no de que se han modificado los estatutos para buscar reelección por tres períodos de cuatro años de las dirigencias, tanto nacionales como estatales. Cuestión que muchos de nosotros consideramos inconveniente, sobre todo en esta situación, y que no ha habido suficiente reflexión. Esto nos ha hecho inconformarnos ante la celebración de una rápida asamblea, como fue la que sucedió la vigésimo cuarta asamblea del PRI, que a diferencia de la decimocuarta, que fue la que presidió Luis Donaldo Colosio, que duró cerca de dos años preparándose, discutiendo para celebrarlo ante un momento tan importante como aquel en 1988, que tuvo su primer crisis del partido, en menos de 30 días se celebró y se concluyó que para enfrentar la difícil situación del PRI está la reelección de sus dirigentes. Me parece verdaderamente insostenible. Y por eso es que creemos nosotros quienes hoy, el día de hoy, Javier, se presentará ante el PRI primero, ante la Comisión de Justicia Partidaria, esta inconformidad o este recurso para anular la asamblea, porque el sustento del mismo es la parte legal, por eso decimos que es ilegal, ya que la ley de partidos políticos y la ley de instituciones de partidos políticos, y las instituciones políticas señalan perfectamente claro de que iniciado el proceso electoral y hasta su conclusión no se podrán hacer cambios a los documentos básicos y los estatutos de los partidos políticos. Entonces aquí el proceso electoral se inició obviamente el año pasado en septiembre y concluye con la calificación, también lo dice la ley de instituciones políticas, con la calificación de la presidencia de la República, y esta todavía no se ha dado. Entonces la celebración de una asamblea que cambie los estatutos y que se arroguen facultades en base a que asistieron 2.400, tiene visos de ilegalidad que son los que se van a recogir. Y decimos que no nada más es ilegal, sino ilegítimo, porque a final de cuentas todo el procedimiento como el que hoy parece que se quiere hacer de un consejo político para lanzar la convocatoria para la elección o reelección de la dirigencia nacional, pues tiene visos no nada más de ilegalidad, sino de legitimidad. ¿Ese es el procedimiento, le decía usted optimista? Porque si Alito controla el Comité Ejecutivo Nacional, lo primero que pensaría uno es que no procedería. Javier, y qué perficacia la tuya y de muchos de los que nos escuchan. Pero es un procedimiento que tiene que llevarse a cabo primero en las instituciones del partido, para que si el partido no las acepta o no las considera atendibles, entonces puedes ir penalzada al tribunal para hacerlo valer. Esta es la garantía que desde hace mucho tiempo nos hemos dado con las leyes electorales para que ningún partido político pueda cometer ilegalidades o arbitrariedades sin ser sancionado. Sí, no, y es cumplir con la forma, pues sí, como dijo don Jesús Reyes Heroles, en política la forma es fondo, ¿sí? Sí, podríamos hacer algo, podríamos irnos en la jada, Javier, ¿eh? Alito. ¿Perdón? ¿Se ve usted fuera del PRI? ¿Ha concebido la posibilidad de estar fuera del PRI? Yo no, en lo personal no me veo fuera del PRI. Porque Alejandro Moreno estaría dispuesto a expulsarlos, caramba. Yo en lo personal no me veo fuera del PRI, y menos expulsado por emitir opiniones libres sobre una situación de carácter legal dentro de un partido político. Me parecería absurdo, que si no ridículo, que algo así sucediera. Pero en fin, yo no lo veo, pero aquí estamos platicando. Ahora, pues he pensado en usted recientemente, ya viéndolo sentado en un escaño en el Senado y rodeado de, pues de algunas personalidades que ha habido diferencias, incluido hasta Luis Donaldo Colosio Riojas, caramba, este, Gerardo Fernández de Noronha, el propio Alito, y usted va a asumir una actitud no fuera de la bancada del PRI, pero sí independiente. ¿Cómo es esto? Ese, yo no he dicho independiente, he dicho que tomaré decisiones libres y autónomas y que solamente tengo un compromiso para poderme coordinar con lo que los honorenses a mí me dijeron que tenía que defender en el Senado de la República. Es muy sencillo, Javier, ¿eh? Coordinarse con el interés de los honorenses, pues a uno lo gratifica. Bueno, pues ojalá y lo dejen allá hacerlo porque le van a meter zancadillas, licenciado. Bueno, pero pues la vida no está exenta de zancadillas o tropiezos, pero también no te hacen falta los triunfos. Bien, ahora el PRI en Sonora, pues no es ningún secreto para usted que se dice que la gran influencia que tiene Manuel Fabio Beltrón es en la dirigencia, pues, del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Estado de Sonora. En el posible escenario de que Alito se perpetúe ocho años, ¿qué pasará con el partido, en su opinión? ¿Qué procedería, vaya, aquí en Sonora? ¿Se hará un PRI Sonora como alguna vez lo intentó Eduardo Bursi, que por cierto fracasó? ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted que pasaría? ¿O qué cree usted que deba de suceder? Lo correcto, lo sensato y lo conveniente para el PRI, no nada más en Sonora, sino en todas las regiones, es que vayan transitando conforme son sus plazos legales de vencimiento de cada una de sus dirigencias. A final de cuentas, no dejan de ser ellos, pues, libres en lo que es la ejecución de sus políticas partidarias. Yo no pretendo de ninguna manera influir ni en el PRI nacional y menos en el PRI estatal. Ahí tienen dirigentes que necesariamente, pues, harán valer los principios del PRI, y que están esas dirigencias obligadas a cumplir con los estatutos y con los ordenamientos que una asamblea como la que se llevó a cabo han señalado. Como también que si esa asamblea, pues, deja de tener vigencia, por las razones que te he comentado, pues, también atender el mandato de carácter legal del tribunal. Pero yo separaría mucho lo que es un PRI estatal, de un PRI nacional, ya se trata de Sinaloa, de San Luis Potosí, de Yucatán, de donde sea necesario. Al final de cuentas, tienen vida propia. Bien, bueno, ya... Yo no pretendo intervenir en ninguna de ellas. No pretendo intervenir. Y como, estoy seguro que la gran fortaleza de Malefueva Beltrón está en el voto, en los más de 300 mil votos que le han dado el escaño. Entonces, usted, al final de cuentas, operaría aquí en el Estado a través de una oficina o de alguna representación, pues. Claro que sí. Y como te dije, yo voy a hacer lo que los sonorenses me estén diciendo que es lo más conveniente. No hay mejor mando que el de la gente. Y yo me comprometí a hacerlo de esa manera. Por eso recorrimos, como lo hicimos, consta a todos, el territorio sonorense para buscar la confianza de los miles o los cientos de miles de sonorenses que nos las brindaron. No les voy a fallar. Entonces, mi jefe, lo reconozco, son los sonorenses. Bien, ahora finalmente, licenciado, con todo esto que ha ocurrido, este, a partir de esta convocatoria, este, de, de Alito y los dimes y diretes y las acusaciones, pues, por una parte creo que le conviene mucho a usted porque de esa manera pinta una raya, vaya, ¿sí? Pinta una raya respecto a unas siglas que usted ya de suyo tenía determinado, este, actuar de manera autónoma como la acaba de precisar hace un momento, ¿sí? Pues sí, Javier, tu memoria alcanza para mucho. Lo repetí en reiteradas ocasiones en toda la campaña buscando esta oportunidad en el Senado y lo voy a cumplir, de que no obedeceré más que a los intereses de los sonorenses. Entonces, para mí, y ya era una decisión tomada, hoy, frente a lo que estamos, es sobre una acción de carácter jurídico que nosotros mantenemos, no debió haberse hecho una asamblea de la manera como se llevó a cabo, no está dentro de los términos de la legalidad establecidos en la ley de partidos políticos y en la ley de instituciones políticas, de tal suerte que esa asamblea no debe ser válida y tendrá que convocarse a otra. Bueno, pues esperaremos entonces, licenciado Beltrón, yo le aprecio mucho que me ha tomado esta llamada telefónica, éxito. El agradecido soy yo siempre, Javier. Muy buenas tardes.